Gracias por su apoyo, por habernos en las puertas de su casa, mis corazones, y por apoyarnos en el Tiempo del Amor. Nos vemos en el Tiempo del Amor. Para finalizar, el Tiempo del Amor es una telenovela muy popular en Serbia. ¿Te gustaría conocer con el Tiempo del Amor de Serbia? ¿Te gustaría viajar allá? Sí, claro que sí, de hecho hay una sorpresa. Yo creo que en diciembre posiblemente pueda estar por allá, pero eso ya se lo realizaré después. Gracias, pues nos vemos en el próximo video, vamos a platicar contigo. En el último momento de agregar es un beso a la cámara para todos los fans y pues muchas gracias.